¡Buenas! Vengo a hablar con el dueño del chuzo. Tranquilos, tranquilos, muchachos, que yo solamente vengo a hablar de negocios. Sí, bajen eso. No sé quién carajo lo mandó acá. Con mucho gusto le digo, sí, pero bajen eso. Negro, baja eso, que yo soy un poco nervioso. Hable, pues, hable, pues. Me manda mi hermano, el señor Pablo Emilio Escobar Gaviria. Vos no sabes cómo se llama el novio de Godzilla. No, ¿cómo se llama, hermano? Gonzalo. Pablo, bota eso que ya te está pegando en el coco, hermano. De Gonzalo. No jodas, Pablo, ya me he dormido otro chiste más y me bajo, huevón. Eso que estalla, ¿estalla o será una ensoñación mía? Me alegra que haya decidido venir a hablar conmigo, doña Insano. Estése tranquila. Yo soy la autoridad. Trabajo para el DAI. No se preocupe. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, oficial. Papeles del carro, por favor. Sí, claro. Es fichirilo colombiano que estábamos, el primo mío y yo turisteando. ¿Qué pasa? Los que tienen una riqueza son tan amables. Nosotros éramos amigos de él. Bueno, conocidos ahí de toda la vida. Aldemar lo quería muchísimo. A él y a su familia. Inclusive, se puso allá a decirles cuando él empezó con los negocios raros. Discúlpeme, doña Isabel. ¿De quién estamos hablando? De Paula Melo Escobar Gaviria. Eh... Mira, señor agente, hombre. Eh... Nosotros llevamos ártica fruta, así que le puedo dar a los pelados y llevar para la casa, para la familia, ¿no? Sí, bueno, pero tampoco me magulle las frutas, que nosotros no hemos hecho nada oficial. Borrar esta fruta cuadrada, ¿no, señores? Héctor, vení. ¿Y vos de dónde sacaste esa información? No te puedo contar todavía. Pero es confiable. Pero a vos, ¿no te parece muy raro que te digan solo un nombre? ¿No será que le quieren achacar el muerto al tal Pablo Escobar? Yo no maté nada raro. ¿Como que la fuente se quisiera tirar a ese tipo o no? Hermano, pues casos se han visto. Hágale, Mauricio, coma. Según esta reseña, Pablo... Escobar... ya tuvo un tiempo encanado. Junto con el que supuestamente es el socio, el tal patrón. O el famoso algo así. Exacto. Hermano, pues eso quiere decir que alguno de los dos tiene que ponerse las pilas a pisarle los callos a este man. Cien dólares son cien dólares. ¿Usted como entre cuantos cree que me toca a mí repartir ese dinero? Mis compañeros ya saben exactamente lo que está ocurriendo acá. Bueno, pues entonces llame a los muchachos y... y cuadramos con ellos, y negociamos con ellos. A ver, porque es que yo de verdad no tengo más plata oficial. Mire, señor, se la voy a poner de esta manera. Yo me quedo sin su dinero. Usted se queda sin su libertad. Dígame, ¿quién está perdiendo? No, pues pierdo yo, pero la idea es que ninguno de nosotros perdamos. ¿Sabes qué, hermano? Vamos a hacer algo. Yo le doy este coso y le alcanza para vivir el resto del año. ¿Se cree que me va a ensuciar las manos con esa porquería? Si quería plata, hermano, venda. Respeto con autoridad, señor. Tranquilos, calmémonos.